Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Divo Neos en esta ocasión les traigo un diseño para este 14 de febrero este muy bonito vamos a hacerlo con efecto mármol y un poco de efecto chrome o espejo y pues como pueden ver aquí ya pusimos la primer perla con esta perla vamos a tratar de hacer toda la punta vamos a empezar a darle forma a la uña, a cuadrarla y a llevarla bien a las anclas de tensión y después vamos a ir difuminando un poquito o jalando un poco hacia la punta estas uñas son del número 6 y la verdad si quedaron muy bonitas muy tupidas pero muy bonitas bueno pues como pueden ver ahí estoy emparejando el color y estoy dando estructura y cuadratura a la uña y ahí como pueden ver ya llegue el número 6 ahí vamos a poner otra como pueden ver la perlita estaba era, es blanca pero la manché con acrílico morado para tratar de dar el efecto de mármol pero al final este lo hice de otra manera ahorita van a ver ustedes más adelante en el video ahí la estoy difuminando así la punta y fijándome en los laterales para que no me quede uno más bajo que el otro y no me quede tanto faldón y así a la hora de limar no limar tanto aquí vamos a poner otra perla pero como pueden ver yo le di la vuelta para que el color morado quedara arriba y así pudiera dar un poquito más el efecto al marmoleado vamos a poner otra en área de cutícula así como pueden ver igual la volteé en esa área puse otra porque como podían ver me había faltado un poquito de acrílico ahí y aproveché para terminar de darle el efecto con esa perla pero de todos modos más adelante van a ver ustedes cómo le podemos dar el efecto bueno pues espero que les guste este diseño es otra propuesta que les traigo para este 14 de febrero y como pueden ver ahí les enseñé el acrílico morado que estoy utilizando ahí le vamos a empezar a dar el efecto van a agarrar una perlita bien húmeda con su pincel un poco pequeñas y vamos a formar como pudieron ver ahí una línea y después la jalamos un poco hacia los lados para simular el efecto mármol vamos a poner esa otra y aparte vamos a poner otra manchita más arribita como otra linecita y como pueden ver ustedes ahí ya está el efecto ahora vamos a empezar a encapsular con una primer perla en el área de peralte esta perla la vamos a llevar hacia los lados y la vamos a ir difuminando hacia punta para dejar nuestro encapsulado lo más uniforme y delgado posible vamos a poner otra perla después en área de cutícula y esta con la punta del pincel la vamos a ir sellando para que así nuestro acrílico o nuestro encapsulado quede lo más uniforme posible para no batallar a la hora de limar bueno aquí ya limé y pulí y aquí les enseño la resina de la marca Decken y mi lápiz de cera porque aquí vamos a empezar a pegar una serie de piedritas, gemitas y algunos estoperoles de diferentes tamaños vamos a empezar con esta perla en color morado pero es un color morado muy brilloso y después vamos a empezar a pegar unos estoperoles en lágrimas formando así un corazón así como pueden ver ahí y después de eso vamos a empezar a pegar algunas otras piedritas y otras gemitas y así por el estilo pues bueno quisiera agradecerles por todos los comentarios que me hayan hecho en los videos por tantas suscripciones por toda la gente nueva que se está suscribiendo al canal espero les guste y se sigan suscribiendo ya saben como siempre les digo si les gusta el diseño regálenme un like comenten debajo del video dejen sus sugerencias que a pesar de que yo no les contesto poco a poco yo les voy subiendo los videos de las peticiones que ustedes me hacen y pues nada muchas gracias por ver mis videos por pararse unos minutos a verlo y recuerden compartirlo y pues que más les puedo decir como pueden ver ahí ya terminamos lo que viene siendo la decoración y ahí les mostré el gel con el que yo hago el finalizado este gel sirve tanto para esmalte acrílico o o el gel semipermanente que es el esmalte también sirve para hacer el efecto chrome es de la marca Fantasy 9 o Fantasy Neos por si les interesa lo pueden ir a buscar no tengo un website para decirles donde encontrarle una tienda pero este pues como quiera lo pueden conseguir ustedes donde viven aquí ya terminamos y a continuación les enseño el resultado de estas cuatro uñas que yo hice para ustedes como pueden ver la verdad si se ven muy bonitas están muy cargadas pero la verdad si están bien o sea se ven bien bonitas y todo pues bueno se despide su amigo Diboneos espero les haya gustado el video recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos en otro video chao chau 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 Gracias.